930 en tu radio, aquí es Programación Moderna, Radio Papá Y aquí en Radio Moderna, amigos del mundo del automóvil, tengo que compartir con ustedes una información que nos hacen llegar nuestros amigos de DHL referido al mercado automotriz DHL aumenta su presencia en el mercado automotriz brasileño Un nuevo centro de competencia proporciona soluciones específicas para el sector, incluyen el transporte aéreo, transporte marítimo y la gestión de órdenes de compra Manejo eficiente de casi 2.000 envíos por mes DHL Global Forwarding, la empresa especialista en transporte aéreo y marítimo que forma parte de Deus Post DHL Ha abierto un nuevo centro de competencia automotriz en San Pablo, Brasil, con casi 2.000 envíos por mes El centro agrupa todas las actividades del sector automotriz de DHL para el mercado local Que han adquirido gran importancia para los fabricantes de equipos originales y proveedores de primer nivel Deus Post DHL Ha abierto un nuevo centro de competencia automotriz Un equipo de 17 profesionales está desarrollando con éxito soluciones de logística con valor agregado Que incluyen transporte aéreo, transporte marítimo y gestión de órdenes de compra para clientes del mercado automotor brasileño El centro de competencia automotriz de DHL en San Pablo optimizará la cadena de suministro automotriz interna En colaboración con otros países y regiones del mundo entero DHL Global Forwarding también apunta a ampliar la gama de servicios ofrecidos a clientes de Brasil A fin de consolidar y destacar su rol como proveedor líder de servicios de transporte y logística Ricardo Barrios, gerente general de DHL Global Forwarding Perú, afirma Al tener un centro de competencia automotriz en la misma región Automáticamente nuestro país se verá beneficiado por el soporte y buenas prácticas logísticas Las cuales nos permitirá brindar un mejor servicio a nuestros clientes El centro de competencia automotriz de Brasil forma parte de la iniciativa mundial de DHL Orientada a las personas, los procesos y la infraestructura en la industria automotriz DHL mantiene 7 de estos centros de competencia como parte de una red global Con un fuerte enfoque en los mercados de países en desarrollo Esto es una buena noticia ya que permitirá la importación y exportación de autos a nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!